récord, es que miren, Tamaulipas 47.00 grados, Guadalajara, Jalisco 40, Durango 40, bueno aquí mismo la central de Tacubaya registró 7 grados más que en 2021 en promedio y el descenso de temperaturas va a ser gradual pero estamos rompiendo todas las marcas que teníamos de calor. Claro, eso no es culpa del presidente, no es culpa de nadie. Por eso debía de reconocerlo y tomar medidas para proteger a las personas más vulnerables, las que no tienen a su alcance, sobre todo el servicio de agua. ¿La conciencia? Es la conciencia, tienes la conciencia negra, tienes que justificarte todo hasta lo que no es tu culo. Esa reacción refleja, sí, somática, elemental. Pues no sólo el calor, la falta de hielo, el aumento a las bebidas. ¡Ay, sí! Y en esas tiendas de conveniencia parece que te están vendiendo el oro. Pues tienen su refrigerador ahí prendido y te lo venden fríecito. Sí. Y ni modo, han subido sus precios y tú lo necesitas. Así que lo vas a pagar. Otro problema, ¿eh? La ola de calor está sobrecargando la red eléctrica. O sea, ayer registramos, ayer, marca en consumo de electricidad. Y como la compañía de luz ya no puede producir ni distribuir más, le bajan al switch a ciertos lugares para no sobrecargar las líneas. ¿Así ya no existe el problema? Acaba la demanda. Claro. Porque le bajaron el switch y ya no hay problema. Pero hay lugares, hay hogares, hay oficinas en las que si no ponen el aire acondicionado o cinco ventiladores en un área, no pueden estar, no pueden trabajar. Se han reportado apagones en Michoacán, Veracruz, Tabasco, Coahuila, Chiapas, Durango, Chihuahua, Querétaro, Yucatán, Quintana Roo, Nuevo León y Baja California Sur. Mayor calor, mayor demanda. Sí. Sí. Hoy en Baja California, en Yucatán, en Mérida, sobre todo dicen las penínsulas, pero también algunas partes de Michoacán. Como dice Adela, tienes que tener prendido el aire. Si no es el aire, es el ventilador de techo, el del pedestal, el chiquito, el abaniquito, lo que sea. Pero necesitas protegerte y buscar las mejores condiciones. Y ya no solo para trabajar, para estar dentro de tu casa, para sobrevivir, porque afuera es insostenible. Hablaban el otro día de las aceras. Sientes chiclosa la suela de tu zapato, del calor. Y dentro de tu casa, bueno, pues tienes la posibilidad de estar descalza, por ejemplo. Y eso te refresca un poco. Pero si no hay un ventilador, el piso está caliente, los muros están calientes. Y si tu casita es de una sola planta, te pega el sol directo. Si es de planta alta, pues puedes estar abajo un rato y luego ya subes y vas alterando. Porque además el uso de un ventilador consume una energía eléctrica impresionante. Y no me digan el aire acondicionado. Se dispara de 500 a 5 mil pesos en un mes. Terrible, terrible. Y sí, aumentan las tarifas en estos estados que mencionaste, Maneli. Horrible. Van a empezar a pedirle a los grandes consumidores industriales que apaguen sus plantas productivas para reducir la demanda de electricidad. El consumo eléctrico ayer superó todos los registros históricos que se tienen. Pero todo está muy bien. No nos preocupemos. Todo está muy bien. Y hay que estar pendiente de lo que están haciendo las corcholatas. Porque todo lo demás es superable. Esas corcholatas ya... Están de mal humor las corcholatas. A pesar de que van por buen camino, se les... ¿Cuál va por buen camino? Arranquese. Bueno, pues tienen que... Garantizado su sustento, pues, su futuro. Ah, ellos. O sea, como ellos, ellos, sí. Van a caer parados. Sí, sí, ellos. Pero se enojan. Están enojados. Pero... Y ya no tanto por la crítica, sino nada más. Porque sí, ese famoso video de Claudia insultando a un subalterno, es muy demostrativo. Ella era de buen temperamento, buen carácter, inteligente. ¿Quién sabe qué le ha pasado últimamente? Pues estaba muy enojada, pedía respeto. Y así es. Ella es de mecha corta, ya en lo privado. Pero no lo era. ¡Ay! Pero una vez que tienes responsabilidades y cargos y todo lo que, pues, implica el... Pues lo que te estás jugando. No es poco lo que se están jugando. Porque por más que caigan parados, Mario, lo que quieren es la silla grande. Sí, desde luego. Pero, ¿saben? Deben intuir que van a tener más posibilidad. Sí, se muestran de buen temperamento. No sé, es mala política ver un político enojado por tonterías. Pues nosotros somos los que estamos enojados. Ayer llegó uno a acompañar a una corcholata, apoyarlo, abrazarlo. Es el hermano del presidente. Estuvieron aquí en Ecatepec. Es un municipio, pues, bajo. Nivel socioeconómico bajo. Llegó en un Mercedes de superlujo. Y ahí se estuvo adentro con el clima prendido hasta que inició el evento. Ya que inició el evento, se bajó fresquecito de su carro, de lujo, que vale más que cualquier casa de ahí. Qué triste imagen, porque Ecatepec es uno de los municipios en donde más problemas de suministro de lo que quieras está deficiente. En Chilán. Por eso te digo que eso de las corcholatas, yo no sé cuál va bien. Claro, en lo personal tienes razón, Mario. Todos lo tienen asegurado. Pero están ofendiendo. Sí. A mí. Yo no sé ustedes si han salido. Pero ahora hay letreros de Adán Augusto. Por donde quiera. Espectacular. De Claudia. ¿Quién los paga? Nosotros los pagamos. Nosotros estamos pagando todo eso. Lo estamos pagando. No, no, no crea que sacaron el dinero de otro país. Por donde quiera que lo hayan sacado. Si lo sacaran de su cuenta de banco, fue lo que les hemos estado pagando como funcionarios. No, no, no crea que sacaron el dinero de otro país.